El trabajo por horas por el momento no tiene cabida en el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo. Al contrario, el Gobierno Nacional prefiere profundizar en temas como la ley orgánica para impulsar la economía violeta. Veamos. La intención es que el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo no solo se reúne especialmente a finales de año para establecer el nuevo salario básico unificado, sino cada 60 días, con otros lineamientos. La dinámica de presentación de propuestas y también del desarrollo que se construye en este Consejo Nacional de Trabajo y Salario, no solo en el tema de la generación del empleo, sino en el tipo de las modalidades de empleo, que hoy día en el Ecuador tienen una presencia muy particular, sobre todo en el sector agroexportador. Los trabajadores acudieron con reparos por el trabajo por horas, en donde todavía se insiste. Y nosotros hemos dichole cien veces ya eso, y ustedes son testigos que eso no lo puede hacer el Gobierno. El Gobierno no puede irse por encima de lo que el pueblo decidió, que es por más del 70%. Algo que no se puede obviar para los empleadores. El trabajo por horas es realmente el camino a darle la oportunidad, especialmente a muchos jóvenes, a trabajar. Yo creo que el resultado de la última votación no fue realmente claro porque no se especificó con absoluta claridad, especialmente para los jóvenes, cuál era el objetivo del trabajo por horas. Este martes, en la segunda sesión de lo que va del 2024, el trabajo por horas no fue abordado. El Gobierno Nacional prefirió presentar el proyecto Compromiso por el Empleo, Estrategia Red Más Empleo, y Profundizar, en la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta. La propuesta violeta, ustedes la conocen, esa ya está, la tienen a aprobar. El plan económico, dentro de todo ese nivel, que más se refiere es al trabajo económico sobre las mujeres, el crédito, la asistencia técnica, que eso es correcto que deben de hacer. Pero ahorita sí es que el Gobierno tiene que preocuparse, es en la creación de empleo. Los trabajadores se tomarán su tiempo para analizar las propuestas y dar una respuesta, informó Héctor Romero. Gracias. Gracias. Gracias.